Amigo, ¿cómo estás de salud? ¿Cómo te encuentras? ¿Qué consumes? ¿Qué comes? Demasiados hidratos de carbono, demasiada comida chatarra, no te cuidas, no previenes, ¿cómo estás? ¿Sientes acidez? ¿Sientes bienagueras? ¿Sientes dolores musculares? ¿Tienes problemas de osteoporosis, artritis, artrosis, diabetes? ¿Tienes cáncer? Todo depende de cómo te alimentas, cómo te has alimentado, te has intoxicado, muchos nos intoxicamos y no sabemos qué hacer. Bueno, para contribuir, para ayudar en temas de la salud hemos desarrollado, quien te habla ha desarrollado la fórmula de la vida. Esta fórmula de la vida tiene muchísimos testimonios, lo puedes revisar, en YouTube lo puedes revisar, los testimonios, productos Ángel Bremio. Esta fórmula consta de tres productos y los productos tienen que ser de alta calidad. El primer producto, bicarbonato de sodio de grado USP, que va a contribuir en la regulación del pH de tu organismo. Como esto se va a integrar en una solución iónica, va a estar en un litro de agua, porque le vas a agregar una cucharadita a un litro de agua, va a contribuir de forma iónica para que llegue hasta tu célula, para que te ayude a regular y a eliminar lo que se encuentra vacilo, porque esto es alcalinizante, regulador de pH, pero tiene que ser de alta calidad, de la línea Ángel Bremio. Es importantísimo. Y a la vez de la mano, con el dicloruro de magnesio, también le vas a agregar una cucharadita al gas a este mismo litro de agua. ¿Y qué es lo que hace? El bicarbonato de sodio va a ayudar a remover, va a ayudar a limpiar tu organismo, va a contribuir en tu salud de esa forma, pero no lo va a dejar ahí. El dicloruro de magnesio lo que va a hacer va a comenzar a llevar nutrientes a todo tu organismo, nutrientes a tu cerebro con vitaminas, minerales, nutrientes para tus huesos, va a comenzar a llevar el calcio, va a comenzar a nutrir con vitaminas, minerales, aminoácidos. Es un replanteador, es un ordenador de nutrientes, va a levantar tu sistema inmunológico. Esto lo tienes que tomar. ¿Cómo lo vas a tomar? Un litro todos los días. ¿No? Lo vas a preparar una cucharadita de bicarbonato de sodio, uno de dicloruro de magnesio y ocho cucharaditas de colágeno al ras en un litro de agua y lo vas a tomar todos los días un litro, todos los días un litro. Ocho cucharaditas de este activador de colágeno con la PIS de la línea ángel-breña, una fórmula especial, con grandes testimonios. Y te vas a olvidar de muchísimos problemas, te vas a olvidar de muchas enfermedades. Es extraordinario, es importante, ayuda mucho, contribuye en la desintoxicación y la nutrición. Los resultados hablan por sí solos, los testimonios, productos de la línea ángel-breña, un servidor ángel-breña-blogio. Todo depende de ti. Hoy mismo toma la decisión, quiere, te llama. Gracias.